Bueno queridísima familia, en esta hora aquí estamos reunión a ver ahora pues porque la reunión se va a extender para dos horas, está bueno Con una pata Bueno quiero decirles a todas nuestras lindas personas que nos están viendo en este video en esta hora Pues como ustedes pueden observar el título del video al principio pues verdad Es algo que pues se ha estimado para cada uno verdad Esperando pues que siempre sea ya sea de agrado y de bendición para lo que es la familia verdad Así que en un video estábamos hablando en una cena verdad Sobre este, donde decía Ceci preguntaba que si en otros países había eso que le llamaban que le daban navidad O sea un regalo que les presentan cada fin de año Y dice que la mayoría es calendario Calendario A veces, aquí en la gasolinera es calendario Ajá, calendario Donde trabajan que le están también jalo También verdad Pero la mayoría es calendario La mayoría de personas va por decirlo así En cambio aquí guascales, mantitas, mantas, calendario Sí, verdad Bueno, así es que pues ustedes estuvieron viendo una primer parte de este video Y ahora ustedes ya más o menos tienen una idea De lo que se va a tratar Así es Usted ya sabe Pero como usted no les ha dicho a los demás Así que para los demás va a ser una sorpresa Una sorpresa pues que Bueno Pues claro Para la familia ¿Verdad? Blanquita no está aquí Porque Ah vaya Así es que Pero este Aquí estamos compartiendo con todos ustedes este video Bueno Antes de seguir y que otra cosa suceda Este ¿Cómo hacemos los este ¿Cómo podemos hacer aquí? ¿Que se volteen por decirlo así Para traerles una sorpresa ¿O cómo hacemos aquí? Ajá Que se volteen y después este La que usted vaya diciendo Que se devuelve Y la otra va a quedar en suspenso Ajá Y voy a decir ¿Qué está pasando detrás de mí? Jajaja Bueno Así que vamos a hacer algo ¿Verdad? Esperando que sea de su agrado Y esperando que sea de bendición Como veníamos diciendo anteriormente En los videos Así que sin más Ni que ni para qué A dar vueltas Vuelta 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 Por un lado Y vuelta por otro lado Jajajaja Bye Jajaja Mejor se tapa los ojos Para no ver nada Dice Bueno Entonces Este Vamos a Esperar un momentito Por acá Y vamos a llamar Al Mero Mero Que ya rugió por ahí Ya Va Entonces Tía Blanca Dice la vueltecita Jajaja Y A ver Dice que se va A tapar los ojos Ya Jajaja Jajaja Bueno Vamos a esperar Un momentito Por aquí Bye 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 Entonces Señor Mero Mero Deje de comer Vamos a pasar Cierrense los ojos Por favor Vamos a ver Tía Blanca Cierra sus ojos Primero Va Lo más que puede Mírenla allí Que no está haciendo Jajaja No hombre No hago jarana Vaya Sorpresa Abra los ojos Ya Sorpresa Jajaja 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 No No Ese no Ya venga Están haciendo Trapa Porque abre Los ojos Tía Blanca Cierra los ojos Hoy si ya Tierra los ojos Tía Blanca Hoy si Hoy si Hoy si Hoy si Bueno Ya estamos viendo Que también Que no esté abriendo Los ojos Si no Una primero Una primero Ahí está Ahí está Bueno Entonces Ahora sí A la cuenta 321 Tía Blanca Tía Blanca va a abrir Los ojos Abra sus ojitos Ya Estáis viendo Ares que no abre Los ojos Sorpresa Para Tía Blanca No Gracias Dios les bendiga Y pues Esto Esto es de parte del canal Ah vaya Gracias Canal Jajaja Ajá ya Le está abriendo los ojos Bueno pues Gracias por esta Bendición Que pues Por parte del canal Nos está dando Así es Es que Dios No bendiga Después nos da más palabras Porque nos Ares Se va a marear También Vamos a ver Bueno vea A ver ya he caído Abajo He de dormir En una alfombra Vaya Así que la cuenta De 3 2 1 Ares Abra sus ojos Hoy me acaban pegando Abra No aguanto No aguanto No tenía Mira pues No pero como Ese es para los dos Pues que lo agarre Él también Vaya Así es que miren Ahí está También para ustedes De parte del canal Verdad Ajá Así es que Bueno Después nos dice Otras palabras Vamos a darle A César Y como ya sabe Va a creer Usted demasiado Sí Ahí vamos Por aquí Es que esa es Esta A esa nosotros La hemos elegido Porque sabemos Que le gusta A usted Hay que se acuerden A que vez Que le pedimos La lista Cabal Así es Bueno Para que lave La ropa Para que lave La ropa Todas llevan A mismo precio Vaya A misma cantidad Ay yo voy a agarrar A ver si Tenemos Ahí está Ahí está La suya También Va a poder Sí Va porque Ayúden Ahí está Ahí está Vaya Ahora sí Ya le hemos Hecho entrega También a usted De eso Así que Puedo ponerlo Por aquí Sí Puedo ponerlo Por aquí Y ahora Sí Ahora sí Vamos a empezar Con las palabras Porque todo Juega a la ligera Así que Vamos a empezar Con tía blanca Vamos a ver Tía blanca Pues yo le doy Gracias a Dios Primeramente Porque si no fuera Por Dios Pues No No tuviéramos Este presente Verdad Porque Empezando Que dándole Gracias a Dios Por los suscriptores Y suscriptoras A todas ellas Que por ellas Seguimos adelante Adelante Porque si no Fueran por ellas Pues Quizás ya no Ya no existiéramos En el canal Pero aquí Con la ayuda de Dios Vamos Aunque sea Poco a poco Verdad Y pues Aquí vamos siempre Luchando Y pues Le doy gracias A Dios Porque ya vamos Como para tres Dos años Sí Para dos años Para dos años Y pues Que Dios Nos siga ayudando Para tener más Suscriptores Y suscriptoras Esto Pues Que Dios Le bendiga Bueno Are ¿Una palabra? Pues Primeramente Dale gracias a Dios Pero porque Él nos tiene Hasta ahorita Para papachico La caperucita roja Le va a llegar A papachico Y más tarde Papachico Levante el telón Dígale usted Pues sí Díganos Entonces Espérsenos Vaya lejos Y tetrono Pues mira Dale Gracias a Dios Por Tendernos aquí Todavía Con vida Y También Gracias a Ustedes Por Tener Esta Amabilidad De darnos Estas cositas Ya tengo palabras Para estar Y También Gracias a los Suscriptores Que siempre Nos están apoyando Aunque a veces Hay Cosas buenas Y cosas malas Que dicen Pero Bueno Así son las cosas Así es Y pues Ahí agradecerle A todos Siempre Por Estarnos viendo Así es Así es Solamente Bueno Ceci Pues Dale Gracias a Dios Primeramente Y luego Por Por este Trabajito Que Dios Nos ha Permitido Tener Ya que Con ayuda De El Verdad Este Vamos Adelante Y con el Apoyo De nuestros Queridos Suscriptores Verdad Vamos Creciendo Poco a Poco Y También Este Gracias Gracias Por Los Suscriptores Que me Estuvieron Dando Recetas Para La Garganta Este Les Agradezco Mucho Verdad Por El Cariño Que Que Nos Tienen A Todos Y Dios Lo Pues Verdad Siempre Estén Con Nosotros Apoyándonos Y Que Dios Les Bendiga A Todos Verdad Así Que Vamos A enfocar Pónganse A la Par De Sus Canastitas Para Enfocarlos Para que Vean Todos Allí Verdad Como Pues La Bendición Que Se Les Ha Compartido En Esta Bella Hora Verdad Así Que Miren Por Aquí Póngalela Otra Vez Esta Tatiana Vino A Que Pensé Que Ten Con Clay Verdad Vaya Miren Así Que Todos Voltean A ver Por Acá Así Que Todos Aquí Así Que Miren Así Se Ha Hecho Esta Sorpresita Para Pues Quienes Son Integrantes Verdad Del Canal Por Aquí De Parte Del Canal Así Que Aquí Estamos Saluditos Bendiciones Y Gracias A Ustedes Suscriptores También Que Nos Están Apoyando Esto Es Gracias A Dios Y A Ustedes Este Que Siempre Nos Brindan Su Apoyo Verdad Así Que Así Se Ha Hecho Este Video Esperando Que Sea De Sogrado Familia Verdad Así Es Que Por Lo Demás Saluditos Bendiciones Para Todos Y Nos Vemos En Un Próximo Video